Es hora de revisar lo que hicieron. Tía Amy primero. Veamos qué tipo de pastel hiciste, Amy. ¡Guau! ¡Es un pastel muy grande! ¡Buen trabajo, Amy! ¡Es el turno de Emma! ¡Ok! Veamos qué hay aquí. Espero que mi pastel esté rico. ¡Ah! ¡Nada mal! ¿En serio, tío? Es un poco pequeño, pero luce bien. Ahora le toca a Lyndon. Ok. ¿Qué sucede, tío? Es muy pequeño, Lyndon. ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pastel también es pequeño! ¡Sí, Lyndon! ¡Mira! ¡Es demasiado pequeño! El de Emma es un poco más grande. Pero el de Amy se ve asombroso. A lo mejor sabe rico, tío. ¡Pruébalo! Ah, ok. Probémoslo. Agarraré de aquí. ¡Tío! ¿Te encuentras bien? ¡Está salado! ¡Es mucha sal! ¡Cuánta le pusiste! ¡Ah! ¡Solo cinco tazas! ¡Ah! ¿Usaste sal en el pastel? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío, tío! ¡Prueba mi pastel! El de Emma se ve mejor. Probémoslo. ¡Está rico! ¡Oh! ¡Esto pica, Emma! ¿Le pusiste azúcar? ¡Sí! ¡Le puse azúcar! ¡Hm! ¡Ahora azúcar! ¡Listo! ¡Ahora mezclar! ¡Hm! ¡Creo que con salsa sabrá rico! ¡Esto sabrá muy rico! ¡Y solo un poquito más! ¡Oh! ¿Algún problema? ¡Sí! ¡Es un gran problema! ¿Quién le pone salsa al pastel? ¡Pero al menos suce azúcar! ¡Tío, tío! ¡Prueba el mío! Ok. ¡Ay! ¡Espero que esté rico! ¡Estoy nerviosa! ¡Está rico, tío! ¡Oye! ¡En serio está rico! ¡Es un pastel delicioso! ¡Wow! ¡En serio! ¡Gracias, tío! Creo que la ganadora de hoy es... ¡Tía Amy! ¡Yay! ¡Oye, tía! ¡Tu premio es... ¡Esta cocina! ¡Yay! ¡No puedo creer que gané! ¡Oh! ¡Esa cocina es mi sueño! ¡Y el mío! No estén tristes, chicos. Si hornean otro pastel y ganan, mañana, todos estos pasteles serán suyos. Junto con la enorme cocina roja. Y... un estante para hornear. ¡Oh! ¿Eso significa que seremos los dueños de la tienda? Así es, Amy. Me jubilaré y le heredaré la tienda al próximo ganador. ¡Wow! ¡Ganaré de nuevo! ¡Nos vemos mañana! ¡Bye! ¿Y cómo ganaré? ¡Ah! ¡Lindon, Lindon! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¿Estás listo, Lindon? Sí, estoy listo. ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¿Le está poniendo harina? ¿Azúcar? ¿Harina? ¿Azúcar? Sí. Y... leche. ¡Ah! ¿Leche? Yo no usé leche. ¿Ni yo? ¡Ah! ¡Y dos huevos! ¿Dos huevos? ¿Lo revuelve? Y ahora lo está metiendo al horno. ¡Genial! ¡Lo acaba de sacar del horno! ¡Oh! Y ahora lo está decorando. Y está usando la espátula. ¡Asombroso! ¡Y voilà! ¡Listo! ¡Genial! ¡Le puso dulces! ¡Lindon, Lindon! ¿Me escribiste? ¿Lindon? ¿Dónde estás? ¡Lindon! ¡Lindon! ¿Dónde estás? Estoy aquí, pero me descubrió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Esta es mi receta! Solo queríamos hacer ricos pasteles como tú. ¡Pero no pueden copiar mi receta! ¡Necesitan la suya! ¡Me la llevaré! ¡Oh! ¡Oh! Creo que no ganaremos. ¡Ya lo sé! ¡Oh, no! ¡Mi pastel se cayó! ¡Miren! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Te encuentras bien, tía? ¡Te ayudamos! ¡Mi pastel! Gracias por ayudarme a limpiar. De nada, tía. ¿Por qué estás triste, tía? Porque no tengo más ingredientes para hacer el pastel. Creo que perderé mañana. ¡Oh! Lo siento, tía. ¡Ah! ¡Ema! ¡Ema! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Tía! ¡Mira lo que conseguimos! ¡Wow! Utiliza nuestros ingredientes. ¿En serio? ¿Pero qué ustedes...? No los utilizaremos. Úsalos tú, tía. ¡Gracias! Sí, de nada, tía. Vámonos, lindón. ¡Ellos me ayudaron! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Qué sucede, tía? ¡Hagamos el pastel juntos! ¿En serio, tía? ¡Sí! ¡Vamos! Les enseñaré cómo se hace. Primero azúcar, luego harina y huevo. ¡Y algo de leche! ¡Asombroso! ¡Uy! ¡Está listo! ¡Guau! Mi cobertura. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hora de decorarlo! ¡Sí! ¡Aquí tienes, Emma. ¡Aquí tienes, lindón! ¡Hay que decorar! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Es muy bello! ¡Adoro todos los colores! ¡Aún no, tía! ¡Faltan los ojos! ¡Oh, sí! ¡Adelante! ¡Primero ponemos este ojo y listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¿Están listos para enseñarle al tío Jason? ¡Sí! Este pastel... ¿Algún problema, tío? No entiendo. Es solo un pastel. ¿Quién lo hizo? Este pastel lo hicimos juntos. ¡Sí, tío! ¿En serio? ¡Ah! ¡Se ve muy rico! El dorado de arriba me agrada. Junto con los otros colores y los unicornios. ¡Mmm! Este pastel luce muy bien. Así que... ¡Los tres son ganadores! ¡Sí! ¡Lo hicieron muy bien! Su trabajo en equipo es asombroso. ¡La tienda es toda suya! ¡Guau! ¡Gracias, chicos, por ayudarme! De nada, tía. Ahora la pastelería es toda nuestra. ¡Sí! ¡Bye!